El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el lunes que planea una cumbre con su homólogo chino Xi Jinping para la firma de un acuerdo comercial. El mandatario afirmó que las negociaciones están muy, muy cerca de concluir. Les dije lo bien que nos fue en nuestras conversaciones comerciales en China y parece que volverán pronto y vamos a tener otra cumbre. Vamos a tener una cumbre de firmas, lo que es aún mejor. Así que espero que podamos completar eso. Estamos muy, muy cerca. El fin de semana, Trump anunció que retrasará la entrada en vigor del aumento de los aranceles por 200 mil millones de dólares, luego de un avance sustancial en las negociaciones comerciales entre ambos países. La semana pasada se cerró la cuarta ronda de diálogos para poner fin a una disputa comercial entre las dos potencias económicas, después de la tregua de tres meses pactada entre los mandatarios de los dos países a finales de noviembre.